Ejercicio Táctico de Campaña Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba Más de 1.800 alumnos de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba adelantaron el ejercicio táctico de campaña del primer semestre del año 2022 basado en la premisa del liderazgo, moral combativa y contundencia operacional. Bajo la conducción del director y los oficiales que integran el alma mater de nuestro ejército nacional, los cadetes y alféreces recibieron conocimientos que les permitirán formarse como futuros comandantes de pequeñas unidades. Este ejercicio táctico de campaña se desarrolló en el Fuerte Militar de Toremaida, en el área conocida como Mesa Baja. En la ejecución de las instrucciones, los cadetes aprovecharon las diferentes áreas de entrenamiento y llevaron a cabo ejercicios en áreas tácticas. Técnica y física logrando aumentar su conocimiento en su proceso de formación militar práctica. Los alumnos dentro de su evolución militar realizaron ejercicio práctico en una situación continuada con su respectivo planeamiento y aplicación del procedimiento de comando con inserción en aeronaves, realizando infiltración y desarrollando las acciones sobre el objetivo de manera acertada, todo con el propósito de presentar los escenarios reales y aumentar la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Me encuentro realizando la instrucción de nudos, la cual le permitirá a los cadetes sortear las diferentes dificultades en el área de operaciones como futuros oficiales del Ejército Nacional. También se tuvo la oportunidad de participar en un trote integrado con la MSUB y ESPRO, en el que durante 10 kilómetros demostraron su óptima cultura física y compromiso en su preparación como los futuros oficiales del Ejército Nacional. Adicionalmente, los instructores e inspectores compartieron sus conocimientos, experiencias vividas y la historia de grandes operaciones militares, la Operación Hacking, donde de primera mano conocieron el paso a paso del cómo fue posible la liberación de los secuestrados en el helicóptero Libertad 1 y recordaron aquella frase Para destacar, los alumnos participaron del aniversario 105 de la aparición de Nuestra Señora de Fátima, donde elevaron oraciones por la amada Colombia, el Ejército Nacional y esta alma mater de los oficiales. Todos estos ejercicios académicos y militares fueron guiados y supervisados bajo el atento control de los oficiales, instructores e inspectores, siempre con la misión de formar hombres y mujeres de honor, patria, honor, lealtad.